Este eres tú, un jugador legal rankeado. Tus amigos te respetan. Las chicas te agregan. Los altos rangos te temen. Un jugador ejemplar de wall. Desgraciadamente, existen jugadores inescrupulosos que buscarán cualquier oportunidad para hacerse con tu valiosa cuenta. Entonces, ¿cómo puedes protegerte de ellos? ¡Tranquilo Wolf! En este capítulo queremos advertirte sobre 5 amenazas a tu cuenta y obviamente te enseñaremos cómo combatirlas. Key Lawyer, una de las más problemáticas pero no imposible detectar. El Key Lawyer es un programa malicioso que puede almacenar todo lo que escribes en un computador. Estos programas no solo pueden robarte las contraseñas, sino cualquier tipo de información importante que digites en el computador. Si estás jugando en un lugar público o en una computadora que no es de confianza, te recomendamos enormemente que verifiques que esa computadora sea segura y esté libre de Key Lawyer. Pasos. Instala un antivirus o un anti-malware. Estos programas pueden ayudarte a detectar si hay un software malicioso en el computador que estés usando. Existen diversos antivirus gratuitos que pueden realizar esta función. Tales como el Windows Defender. Búscalo en el enlace de descarga, en la descripción de este video. Robo de cuentas vinculadas a Facebook. Si eres de los Wolves que se registraron vinculando su cuenta de Facebook y te logueas en computadores públicos, la solución definitiva es configurar la autenticación en dos pasos en tu cuenta de Facebook. De esta manera, Facebook te enviará una alerta al celular o correo electrónico cada vez que alguien más intente iniciar sesión con tu cuenta y podrás tomar precauciones. Puedes también configurar tu cuenta de Facebook para que te envíe un código de seguridad cada vez que intenten iniciar sesión con tus datos. Así, solo tú podrás ingresar a tu cuenta de Facebook. Muy útil, ¿verdad? Guarda un código de seguridad por si pierdes tu teléfono. No lo compartas con nadie y guárdalos bien. Chacales. Tal vez pienses que tener a otra persona jugando tu cuenta sea una muy buena idea. ¡No lo es! Aun si se trata de una persona conocida o en la que confíes, siempre te recomendamos no compartir los datos de tu cuenta con nadie. Mucho menos con personas desconocidas. Las riñas entre amigos son inesperadas y pueden traer terribles consecuencias. Reclamos por chacales no serán aceptados. Así que si compartiste tu cuenta y esta es robada, ya pues. Échale tierrita nomás. Piensa que no solo puedes perder tu cuenta, sino también un amigo. No cerrar sesión de tu cuenta en una PC ajena. WOLF. Recuerda siempre cerrar la sesión de tu cuenta en el juego. Sofix Launcher y la web de Sofix. De esta manera evitarás que otra persona que use la computadora después de ti tenga acceso a ella. Páginas falsas que piden tu cuenta. Recuerda que ninguna persona perteneciente al staff de WOLF. pedirá tus datos personales de juego, mucho menos tu contraseña o pregunta secreta. Existen muchos estafadores que se hacen pasar por el staff de WOLF o como parte de Sofix. ¡No caigas en su trampa! Los administradores solo necesitan tu call sim para premiaciones en participaciones de eventos. Jamás tu ID, contraseña ni pregunta secreta. Tómate un momento para informarte bien sobre estas maneras de proteger tu cuenta. Así podrás reconocer las amenazas y evitar perderla en manos de otros. ¡Ya estás advertido WOLF!